Gema Aldón ha visitado el Deluxe, y se ha mostrado clara y directa contra Gloria Camila harta de los desplantes a su madre Ana María. Viernes Deluxe daba la campanada al anunciar que esta semana se sentaría en el plató Gema Aldón. La hija de Ana María Aldón visitaba así el programa en plena guerra entre su madre, y José Ortega Cano y Gloria Camila. En un primer momento, Gema Aldón se andaba por las ramas, y respondía con evasivas y sin ser nada clara ante las preguntas de los colaboradores. Sin embargo, tras una publicidad, todo cambió. Y poco a poco, Gema Aldón fue soltándose lanzando una severa advertencia a Gloria Camila, y publicando además el mensaje en el que ella le llamaba cerda. Y es que si hay algo de lo que Gema se ha hartado es de los continuos desplantes que según ella, Gloria Camila le habría hecho a su madre Ana María tanto en casa como delante de las cámaras. En este sentido, Gema ha querido dejar al margen a José Ortega Cano asegurando que el torero siempre se ha portado muy bien con él y no tiene nada que reprocharle. ¿Tú has visto a tu madre llorar? ¿Tú has visto a tu madre llorar por Gloria Camila? ¿Ha hecho llorar a tu madre Gloria Camila? Le preguntaba en varias ocasiones Jorge Javier tratando de conseguir una respuesta. Yo he visto a mi madre llorar, pero es verdad que a veces no me cuenta ni por qué llora. Ella no me quiere decir muchas cosas para no preocuparme, respondía ella. Tras la insistencia de Jorge, Gema Aldón no dudaba en soltar que si ella se enteraba de que Gloria Camila había hecho llorar a su madre lo iba a pagar. Espero que no, porque entonces voy a hacer yo también llorar a los demás, sentenciaba la hija de Ana María Aldón empezándose a poner seria, y a hablar más de la cuenta. El duro mensaje de Gema a Gloria Camila, pedazo de cerda durante la entrevista, los colaboradores sacaban a la luz un supuesto mensaje en el que Gema Aldón llamaba cerda a Gloria Camila. Un mensaje muy amenazante y agresivo según había revelado Gloria Camila a compañeros de ya son las 8. Y cansada de que se hable sobre ese asunto, Gema accedía finalmente a que Jorge Javier Vázquez leyera en voz alta todas las palabras que le envió después de todo lo que dijo Gloria Camila tras la sálvame Paso Nuit. La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia, me lo vas a tener que decir en la cara pedazo de cerda. Sin vergüenza. Ni a mí, ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre. Que lo único que he hecho estos 10 años es ayudarte en todo, incluso haciéndote ropa para tu mierda de carrera. No te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela, era el duro mensaje que le envió Gema a Gloria Camila. ¡Gracias! ¡Gracias!